En este momento de mi tiempo, mi pasión ha sido siempre el fútbol, es una pasión maravillosa en mi vida, que la vivo todos los días y la voy a seguir viviendo. El ex dirigente deportivo Juan Ángel Naput, de 65 años, fue presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol con Mebol, entre agosto del año 2014 de forma interina, pero fue confirmado por voto unánime en el cargo el 4 de marzo del año 2015, un día antes de que se cumpliera nueve meses de haber sido ratificado como titular de la Conmebol. Naput fue detenido en diciembre en Zurich y luego fue apresado, acusado, por recibir sobornos millonarios a cambio de los derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de los torneos continentales, entre ellos la Copa América y la Copa Libertadores. Fue condenado a nueve años de reclusión y en el Comité de Ética de la FIFA fue vetado de por vida en el año 2019. Anteriormente, Naput ocupaba el cargo de presidente de la Asociación de Fútbol del Paraguay entre los años 2007 y 2014. Tuve la suerte de muy chico de ir a ver finales de la Copa del Mundo, ¿verdad? Y visto varias finales, comenzando cuando tenía 16 años en el 74, Alemania contra la Naranja Mecánica Holanda y fue una experiencia maravillosa que la viví con mi padre, así como la final que Argentina ganó en el 78 también la viví sentado al lado de mi padre. Pero desde que me convertí en dirigente y empecé a trabajar, ya no he visto más una final de la Copa del Mundo, ya no la vi más. ¿Por qué no vi más? Porque al no estar Paraguay, desde que comencé mi carrera de dirigente al no estar Paraguay, para mí ya no me quedo en las Copas del Mundo. Empezó su carrera como dirigente deportivo ya en los años de estudiante universitario. A los 30 años de edad llegó a ser vicepresidente y luego presidente del club cerroporteño, equipo del que es hincha.